¡Suscríbete! No, que quiso que cometí un terrible fail, va ahora sí, terrible fail mía hoy, va ahora sí se está viendo el juego, va bienvenidos chicos al día, hoy día 25 de marzo, el día de hoy inicia Warland Jedi Order, que básicamente este evento es el primer evento de la segunda temporada de Warland, donde va a ser básicamente enfrentamientos de PvP con la nueva arma que se añadió a esta temporada de la serie, vamos a proceder ahorita por hacer el sorteo de los enfrentamientos, se va a realizar la mayoría de enfrentamientos hoy día, y si algunas personitas no llegan a conectarse hoy día, mañana también se estarán realizando los que resten, la idea es que entre el día de hoy día y mañana se finalice la primera etapa, que va a ser la etapa de clasificación, donde va a ser eventos de 5 rondas cada uno, de enfrentamientos con espada láser y armadura, ya equilibrado todo, y los vencedores que obtengan la mayoría de puntos pasaran a la segunda ronda que empezaría, a ver, del 27, exactamente creo yo, y es el día 27 finalizaría el evento, o sea, el evento es cortísimo, pero los PvP van a estar a montones, el día 27 vendría a ser la semifinal, la final y el nombramiento, el día de hoy y el día de mañana van a estar los enfrentamientos previos, a menos que hoy día se conecten todos, están conectadas la mayoría, pero no están todos, faltan algunos, pero va, lo vamos a ir esperando y vamos a ir avanzando con los que estén, y nada, voy a pasar a la llamada con mi compañero Feli, para dialogar sobre los chicos, a ver cómo va, va, hola Feli, hola, le cometí otro terrible fail, bueno, no duró mucho, pero estaba enfocado en una pantalla en negro y recién la edita puse la de Minecraft, por cierto, chicos, dije que iba a hacer el esfuerzo por poner la cámara, pero lamentablemente, lo principal son los PvP, así que, chinga la cámara, la cámara la dejaremos para otro, para otro momento, además recuerden que la luz me mata horrible, así que vamos a proceder por tipiar a todos, Feli, ¿me puedes apoyar con el tema de tipiar a todos? Bueno, déjate terminar acá, lo hago, Dile a la Yale, que si quiere puede estar aquí de espectador, sentadita aquí en esto, no hay actividad en guardan ahorita, por el momento, para evitar el ágito, tiene que estar aquí, dile porfa, dile bonito para que no se amargue, dile bonito para que no se amargue, sí, sí, guarden todas sus cosas, voy a ir componiendo el comando de... no, perro de cosas, este de acá, va, listo, ¿qué haces Feli? ah, estás poniendo eso, va, creo que podremos ir a la llamada general Feli, para ir a anunciar a los chicos cómo se llevará esto, ¿te parece? vale, ¿dónde están todos? vamos, hola muchachos, muchachones, ¿están los mismos que están conectados? no, como siempre faltan, va, para no perder mucho tiempo chicos, y agilizando el tema, voy a explicarles básicamente, de qué trata el evento, aunque bueno, muchos ya lo saben, es enfrentamiento a PVP, con el lightsaber, desequipense todos sus inventarios, por favor, y solo tengan su lightsaber, que van a usar, en la pelea, solo es uno, por favor, no traigan dos y tres, aunque bueno, da igual, ¿no? pero, solo traigan sus lightsabers, que van a usar, los que han crafteado, los que no, también avísenme, para tepearles acá, y darles su lightsaber aleatorio, por favor, las personas que, ¿puedo ir a mirar? o me voy, sí, las personas, que no estén participando del evento, normal, son invitadas, a estar aquí sentaditas, de hecho, por eso hice todos esos escalones, para que las personas, que no participen del evento, escalones, sí, de hecho, sí, no sé si visitan el lobby, que hay escalones, para sentarse, para que se sienten, pueden estar aquí, expecteando, eso sí chicos, los que participen del evento, no se estén puteando, los que estén expectando, por favor, por favor, no quiero liarme, con el tema de los puntos, va, ahora ustedes dirán, ¿cómo se gana puntos? ¿cómo se gana el versus? va, los versus van a ser, de cinco rondas, cinco pvps, por cada un individuo, por ejemplo, si me toca pvp, a mí con alguien, me voy a enfrentar cinco veces a él, en las cuales voy a tener, la misma armadura, que está puesta ya aquí, en el lobby, que vamos a coger, esa armadura de negrita, con protección cuatro, y rompibilidad tres, más encantamientos, creo que son innecesarios, cada persona va a tener, una manzana dorada, que se puede consumir, en cualquiera de los cinco, de las cinco veces, que se enfrenten, y ¿cómo se gana? bueno, básicamente se gana, por tres cero, tres uno, o tres dos, esos son los puntajes básicos, ojo, se da un punto, un punto, por ganar el versus, y otro punto, si ganas, con más de dos diferencias, o si logras sumar dos puntos, ¿a qué me refiero esto? por ejemplo, si tú ganas, tres cero, a un participante, sumas dos puntos, uno, por ganar el versus, y dos, por haberle ganado, por mucha diferencia, y en segundo caso, en qué oportunidad, sumas un punto, y pierdes el versus, por ejemplo, si tú pierdes tres dos, por haber logrado, esas dos vencidas, sumas un punto, pero obvio, que tu rival va a sumar dos, ¿se entendió más o menos, lo que traté de explicar? es básicamente, para dar un punto, de conciliación, a los que se esfuerzan, en los versus, y pierden tres dos, y, ¿no? a las que la lucharon bastante, se podría decir, ¿va? ¿qué? está bien, a los que lo intentaron, ajá, a los que intentan acelerar un punto, créeme que ese punto, va a ser muy, muy importante, ahora, ahorita se va a proceder, a hacer el sorteo, de los grupos, y se va a empezar, con los primeros, con los enfrentamientos, de las personas que estén, obtengan la mayoría, cantidad de puntos, y clasifíquense, a la siguiente etapa, en la siguiente etapa, ya va a ser, ahorita se van a enfrentar, básicamente, todos contra todos, los que se van a sorteados, pero, en la siguiente etapa, ya se van a enfrentar, a los de su bando contrario, por eso, es el tema, de la importancia, de los bandos, que se han elegido, si quieren, les voy anunciando, los bandos, que están ahorita, anunciados, en el tema, de los Jedi, están Tultu, Gabi, Feligolas, Mi Persona, Luambit, y Gabriel, y en el tema, de los Sith, están Sonix, Magda, Ángel, Batu, Brian, y New, ok, el objetivo de chicos, de esto, es que salga, el mejor Jedi, y el mejor Sith, y se enfrenten, en la final, ahora, hasta ahí, ¿alguna duda con eso? No, ¿no? ¿Ninguna? Va, Feli, te pere, ya le, este, ahora, bien, el premio, para que quede claro, los premios van a ser, dos premios, básicamente, el primer premio, es el Dark Saber, el cual es, la espada láser, de The Mandalorian, no sé si muchos conocerán, esa espada hace 30 de daño, es la espada más OP del juego, y solo hay una, porque se craftea con huevo de dragón, y se les va a dar a ustedes, en teoría, se les va a dar, el huevo de dragón, y el cristal negro, que es para formar el Dark Saber, a ustedes les costaría craftear su mango, nada más, pero se les da esos dos elementos, porque esos dos elementos, hasta ahorita no se ha encontrado, y creo que no se va a encontrar, porque creo que, el cristal negro aparece en el Ender, y el Ender está prohibido, durante toda esta temporada, al igual que huevo de dragón, así que es un objeto exclusivo, esta temporada, el campeón de Jedi Order, va a tener acceso, a ese Dark Saber, durante toda esta temporada, en el uso que desee, y el segundo premio, que va a ganar, es el rango, en el caso, si es un Sith, puede elegir el rango Darth, o Lord Sith, y en el caso, si sea Jedi, se otorga el rango de maestro, o de caballero, depende como quieran, y va a aparecer, en el tema, de su nombre de arriba, ok, por ejemplo, si campeona, no se, Tultu, y es un Jedi, se le puede decir, maestro Jedi Tultu, va a aparecer en su nombre de arriba, eso se va a añadir, ni bien finalice Jedi Order, el tema de los roles, y que mejor que estrenarlo, con el tema del rol, de Jedi o Sith, ah, va, habiendo dicho eso, creo que no queda ninguna duda, o si, alguna duda chicos que tengan, por favor, ahorita díganla, para que después me hagan sorpresas, o, o, o algunas, malentenditos, si muero voy a perder bien niveles, no, se está poniendo el comando, de no perder las cosas, a morir, así que por ende, creo que la experiencia, no la van a perder, se le va a dar, ah verdad, olvidé mencionarle, se le va a dar, fuera de la manzana, que se le da por enfrentamiento, se le va a dar un stack de comida, ya depende de ustedes, si quieren usarlo o no usarlo, solo se le va a dar medio stack, por cinco, por cada esto, va, más la manzana, más la manzana, que es una manzana, por cada versus, y cada versus, consta de cinco roles, ustedes desean, en qué momento, se comen la manzana, va, va, listo, me avisan, cuando estén sin nada, de equipamiento, solo con su play saver, para poder tepearlos, o vayan diciéndome, si ya están listos, para agilizar el tema de esto, ahorita que están conectadas, la mayoría, pongan listos, pongan listos, ya estoy, ya estoy, son unos rebeldes, listo, ya está la Gaby, aquí con su skin, mira la Gaby, de batuta, de aeropuerto, va, y, nesj, y, y, ¿y, Soy la reina del mundo Estoy aquí pero me caí en el castillo, no puedo salir Hoy yo no me traje nada, se me quedo en la casa ¿Qué paja? ¿Cómo se prende? ¿Qué paja? ¿Qué paja? ¿Qué paja? Ok Ok, nada Ok Lo quería hacer, Ganttón, no digas que no Jejeje 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 Ah, voy a tocar el directo ¿Algún nombre para el directo? ¿No? ¿Van tú? ¿No? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, el lohn! ¡Oh! No. No pues, ya me rindo, ya perdí. ¿Saken su traje? ¿Saken su traje? ¿Va? Ay, no es un pan Mansala dorada normalita Igual me voy a morir New Piedad, por favor 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 ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡No son manzanas! ¡Ya matense! ¡Ya, golpeé! ¡Se le dan como ninitas! ¡Vamos, Gabi! La WIBABAJANDO y está jugando sin ver. Buenas unsure fue la primera raza y vuela y víscala de nosotros todo eso maletero como te enseño a salir a tu elto no te enseño vamos Gaby tu puedes no te enseño 5 minutos no te enseño no te enseño Jajajaja Copireino Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde eres? No, es que no se dan golpes Golpes de... Sí, 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 baja Me está al Ah, lol Ok Ah, ya me lo... Digo, ya se dieron como 10 espadas Y no se han muerto Pon una cama aquí, canto, para que pongamos nuestro respawn No, pues no se va aquí Dale ese miedo Ok A la Gaby Ni daño, dice Pato, te espérame, me quedé atorado Espérate Eh, chao Thank you Ponte ropa Tengo ropa Es quien, no me cambié el respawn Inicien Inicien Dale, Gaby, Gaby, Gaby Nooo Maletero No, es porque hay animales Libre expresión Ya bueno Dale, Gaby, tú puedes No, pues espérate, todavía no me cargué el mapa No, me levanto, no partía Se fue Pero voy a cambiar a datos Pero, pero Pelea, Daniel Entretenimiento El bato me apaña No tengo monedas No tengo monedas Ok Hola, jepe, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verte, ¿cómo estás? Acá estamos peleando Feliz de mi monedas ¡Denme su dinero! ¿Quiere que sea tu suerte, David? Sí, sí No jugamos En donde quieres Que Se me suena que Como dije ¿Qué se escucha así? ¿Qué se escucha así? ¿Qué te salvo? No, pero ¿Qué pasa en la siguiente, Nora? ¿Qué pasa en la siguiente? No, yo no me puedo volver Exacto Algún día Ya casi Uy Me cerraron por Acá estamos en un evento de Warland Jepe Voy a intentar por acá Rikigami no está Se fue No, si está acá, está muteada Dijo que iba a entrar la llamada Ah, igual Otra vez Creo que se le está cayendo Ya, andámoslo, sí A él Ok Únete a la hostura En serio Juepe Empezate a jugar Minecraft LOL Qué buena Ay, no Yo tengo la Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vuelta a que pase con el cartel RON O no Oye, sí Me puede hacer un cartel Porque nos traje mil letreros Y RON O no 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 Es mal Internet No, no Está fallando Demasiado Hueco Ahí está, Gaby Mátala Vamos, vamos Gaby Gaby Pégale Dale 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 Pégale Dale 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 Ah, me está pegando Ayúdate, tengo uno aquí Cúbrete, Gaby Cúbrete, Gaby Oh Nah Oh No, él tiene Terminó el round Ahora mete el pez Voy a colocar modo pacífico Ya, ahí está Vámonos, membrana ¿Membrana para qué? Es lo que tengo Son las monedas Son las monedas Ah, es Es una dura Típico de los Jedi ¿El Jedi? No, ves Vicio Típico de visión Mátenlo, matenlo Mátenlo, matenlo Mátenlo El Jedi se murió ya Creo que no entró No te borro lo que tenía en tu inventario Así de fácil Qué agresivo Que se avisó Que teníamos que venir No, vos Vale, Gabriel Está la llamada Así está Bueno, ahora Pelea Entonces pelea Gabriel Que es un Jedi ¿O usted? Jedi Gabriel es un Jedi Iba a pelear Contra Sí, está bonito ¿Está Brian? ¿Dónde está Brian? No está Brian No 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 se conectó nunca No Al siguiente No 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 Ahí está Ahí está Ah, tengo Vamos Feli Somos Tiene la galletita De la suerte Peu ¿Me puede vencer TP? Por favor Ah, el culto ya Gabo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá lo voy a hacer Paloma Ay Gigi Gigi Ya tenemos La punta Yo quiero enfrentarme Contra el vato ¿Quién habló? No 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 Enfréntate Contra el new Contra todos Uno por uno Corta Lo que tú no sabes Que yo tengo los huevos Acá ¿Eh? Sonny Le pasaron Le fit de letra Sonny ¿No? No estoy hablando De un dragón ¿Y nos pueden hacer TP? Por favor No Porque yo tengo Ya 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 Tengo ya 32 Hola Luz Ahí Llego Luz A mi directo ¿Qué te pasó Luz? Tienes que matar El botón Digo Tienes que Nada Gantó Ganso Ganso mira vamos son de entidad por favor no te veas dale feli feli puteatelo le diste a roger y ya dale 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 pero si se están haciendo daño o no pacífico aprovecha el eso estamos haciendo siempre no me lo juro aquí estoy seguro no me enganza sí, 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 sí no me enganza no me enganza no me enganza uuuh jajaja 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 Dale 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 ¡Pegas bien! ¡Oooooh! ¡Ojojo! ¡Siii! ¡Oi! ¡Tú buena la primera ronda! ¡Tú buena la primera ronda! Sí, sí, sí ¡Penny, venny! ¡Penny, venny! ¡Suscríbete! algo como este otro ronda no con la vida que tiene como entonces round 2 ya no entienden sonido y son y son y aca son y está herido vamos sony afeítalo vamos a ver corajones por todas las no me dejaron viuda la venganza atrás no se puede ver vamos peli vamos peli vamos peli vamos peli Diagon, mátala ¿Te comió la manzana? Vamos, Feli, con tranquilidad Vale Sí Estamos muy Feli Bellita de la suerte No, no, no ¿Con cuánta vida quedó? Vale Ya, tres, uno Ah, se le cortó la luz No está mal Heili, toma Se siente bien ¿Qué? Ya no juego La luz pregunta por qué andas en cuero Vamos, Ángel, ponle huevos ¿Cuál era la? Es la que da la ronda, Lu Pero se la van a quitar porque se gasta Tengo miedo Todo el poder Vaya Espérame, a ver Aquí Toma agua No, porque Suerte Tengo miedo Putealo, putealo, putealo Puteatelo Vamos, Tultu, puteatelo El lado Tultu, Tultu Muérdelo, muérdelo No Saca el pedazo Saca el pedazo Hala por tu huevo Baja tú ¿Tu huevo de la bomba? Baja tú Vamos, Tultu Vamos, Tultu Dale, dale, dale Si, estoy comiendo Lo 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 ¿También está? ¡Felix! Ahí está tu respuesta Lu Las fuerzas del mal no siguen El Tultu está roto ¡Vamos Tultu! ¡No! ¡No! ¡Nice! ¡Una más! ¡Dultu! ¡Round 3! Obtiene 2 puntos Feli, ¿tu armadura la cambiaste? ¿Te la sacaste? Acabo, la saqué de acá ¿No son ofrendas, vato? Dale, 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 Tultu Dale, 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 Tultu ¡Lol! ¡Tu cochina manzana ganaste! ¡Eh, vinchada! ¿Te comiste la manzanita, eh? ¡En tu cochina manzana no puedes! ¡Round 4! ¡Déjame, estoy trabajando! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, no. ¿Lol? ¿Lol? ¿Yo? ¿Para más rato? ¡Panzana dorada! Tengo comida aparte, no te he creído ¿Yo? ¿Sí es música? ¿What? ¡Ay, ay! ¡En pará, en pará, en pará! ¡Uy, tú! ¿En serio? ¡Uy! Voy a calentar, ya vengo, me acuerdo Ok ¡Vamos, Rocky Balboa! ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¿Y esto es? ¡Sí! 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 ¿Mi armadura? ¡Sí! Ya, diga Está hasta la mitad ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Feli! Te quiero unir acá tú. ¡Vamos, Feli! ¿Ya? ¡No puedes, Gabriel! ¡Dale duro! ¡Vamos, Feli! ¡Feli! ¡Feli! Te di una galletita de la suerte. ¡Dale! 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 ¡Llegó la bruja! ¡Llegó un punto! ¡La bruja es el nata! ¡Water! ¡A ver...! ¡El Visio está peleando a Vision! ¡Sí! ¡Dale Feli! ¡Puta de Visión, te amo! No tenía oro No me dejaron Yo te vengo Oh ya Me quitaron al hombre No me quitaron al hombre Traegeron al hombre ¡Gracias, Lu! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! No, porque llegan los phantom y me pegan. ¡Ay, me meto, Sony! Me van a apagar la conjetura de los niños si siguen así. Mi proveedor se está muriendo. No, no. Los phantom. Si ganas de ganar, me paga la conjetura de los niños. No, nada que hacer. No, nada que hacer. Chusma, chusma. Chusma, chusma. Sí, Lender. ¡No los mate! ¡Ay, no! ¿Feli? Sí. Ok. Yo no prometo ganar. ¡Gracias! ¡Gracias de console! ¡Dale, Batuu! Venganza, Batu, venganza Vamos, Batu Tú puedes, Batu Tú puedes, Batu Batu Dice que es insable Batu Somos amiguitos, ¿se acuerdan? Ahora no Dale, Batu La fuerza está contigo ¡Lola! 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 ¡Round 2! ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy en el cielo! ¡Vamos a Inferno! ¡Infer! que no le peguen a Lender está con su bloque, no, malas personas ¿le gustó? él está con su bloque no mata yo solo quería jugar vale cambiar de sable voy a ir a buscar agüita vato, vato, cambia pues ¿por qué no cambias? su sable su sable, cámbialo voy y te lo traigo sí, me está tocando siempre me toca esto en las noches no te toca que ni siquiera vienes estoy mirando sí lo veo, ahora no lo veo descarga sí No, no, no Envidioso, déjanos Y juntos nos fuimos No No, no Vine a tomar agua No, pero cada vez que me cargue la textura me gusta Siempre no hay cosas en la noche Dale, va tú Si puedes ¿Dai es el de aire? Si, ese es el de aire Si Oh, que bonito ¿Cómo lo consigues? En los dungeons No, yo lo Uy ¿Qué si te ha arrestado? Ya Creo que no he llegado Ay, qué lindo Ganso, ¿tú tienes ese color? ¿Qué encontré? No, un de otra No No No, mejor que voy para mañana porque me están apostando Siempre es esta hora Sí, pero Y a ver si no me sale Juegos los dos caminatos Bato Creo que sí Creo que sí, creo que sí Porque ya me cargó ya el mensaje Bato Toma, Bato Sí, sí Oye Sí, sí, ya estoy Dale, va tú Dale, va tú ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? Va tú Va tú Va tú ¿Dónde está ese perro? Va tú Vamos, Rocky Ya, Ale Por Dios ¿Qué haces así? Vengo de la piscina Este es un país libre, Dai Por favor No sorprendes No sorprendes No No Otra vez estoy en el infierno No Sí No, yo la veo ¿Dónde está en el piso? ¿Dónde está en el piso? ¿Dónde está en el piso? Mi granjero Toma, Feli Báilame ¿Sí? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya Bueno, caemos con esto No New, se te cayó algo No No Ah, pinche New Pinche New New, aquí no pudo con los ojos cerrados Tira New Yeah Yo presumo que va a ganar a New Ya ven, es bien abusivo Pobre Abby ¿Qué le habrá hecho acá, bichate? No No, no está Tuvo algo que hacer Elí, mírame Ay, perdón ¿Ahora? Ya, Feli, dale Chon, 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 chon Rone, o no Oh, no Feli, no sé si lo escuchan Estoy muteado le vas a tot ah, lo hago plus ya, voy a morir del número nav uno no, feliz,었는데 gallita de la suerte no está, sí, ganamos ¡Vamos! ¡Au! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Feli! Decidete, Gabriela ¡Están bailando! ¡Vas a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Si, Feli! Se me va a romper el ca... Necesito cambiarla ¡Valleta de la suerte! Toma, te la doy, para que vea y quede verdad Ángel... Ya No Round 2 No 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 Dale, Feli. Feli, Feli, Feli. Uca, uca. Uca, uca, uca. Tú puedes, Ángel, dale duro. No, me va a matar. No, vamos, Feli, vamos, Feli. Feli, qué tramposo. No. No. Yo lo mato. Espérenme. Vamos por la presión alimenticia. Dale con la silla. Vamos, Feli. Vamos, Feli. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Corrupción Corrupción Le mandalo Ay no, ayuda Ayúdanos Gracias ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No Hazlo por los huevos Por tus huevos Justicia para mi tocalle Vamos Feli Un huevito malo Hazlo por los huevos Siento que está enojado Ángel por esos huevos No Hola ¿Qué vas a decir eso gansito? Tensión alimenticia Noticia Feli toma Gino que ya murió ya Una flor para ti Te falta el gansito Gracias No 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 Oye no Piénsalo bien gansito No 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 Y yo vengo Gaby equipate bien Cómete 5 manzanas Dale, creativo Y es manzana Vamos Gaby Gaby nunca me... Gaby Batu yo te alimentaba a escondía Te avancito Batu te mataste Justo a 10, estaba haciendo para darte comida Ya tiene la comida de la Gaby, ¿cierto? Gaby, yo lo amarro, tú le pegas No le dieron Le di Ah, ya Gaby, ahí está la comida al lado Pele a la perro Pele a la perro Ya, Ram 1 Ram 1 5, 4, 3, 2, 1, matense Tú puedes Gaby, tú puedes Vamos Gaby, defensa Pero Gaby, no, no te dejes Te ayudamos, te ayudamos Un putazo por Gaby Se buggeó, se buggeó, eso Todas se abrieron, se buggeó Sí, quedó trabada con el suelo Yo no creo que cuente eso No cuenta Sí, yo también pienso lo mismo No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta, no cuenta No cuenta, no cuenta Pinchilita No está buggeada Pero si... Pero si está FK Pero si Gaby está FK Round 1 Gaby Gaby dice que no vale porque estaba FK Derecho para defenderte Mira Derecho para poner... Somos abogados todos Gaby, Gaby Clic derecho ¿Qué pasó? ¿Ya morí? Sí Clic derecho Clic derecho Gaby, Gaby Clic derecho Pero Gansu, si ves que no se mueve, no sigas No, mano No me va a hacer golpear, no me va a hacer golpear, ya ves No estoy haciendo daño, ok Ok, ok Ok, ok Atrás, atrás Vaya su línea, vaya su línea Vaya su línea A la cabeza, Gaby, a la cabeza de ese cinturón Vamos, Gaby, tú puedes, tú puedes Vamos, Gaby Si salta, si pega, si pega, si pega, si pega, le hace más daño Gaby, piensa en esa persona que odias Es él Transmitelo en el... No, 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 no Tu mal día En él Piénsalo Sí, sí, claro Eh, güey, yo qué Ya Tres 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 Cúbrete, Gaby, cúbrete Sí Salta, Gaby Clic derecho Clic derecho Mantén presión al clic derecho Llega más Tiene la Uy, qué complicía entonces abusando Eh No tiene la No va a 1-0 Todos queremos pegarle al Ganser Nos matamos entre todos eh Oh se me equivoqué Sonny, Sonny, ven me gusta mi líder está bien haciendo las cosas bien perdés por default que lo reporten por hacer trampa los curados no se escucha tu directo no se escucha tu voz no lo manchis que a la super efe es una normal normal para ver gaby está bien con tu armadura vanoja esto comían y el manzano así que esto estaría bien ángel feliz basta con el spam félix qué pasó porque me faltas el respeto te voy a dar una carne te compro tu casa ok por qué va es lo que pasa en un directo chico me quedo mutiado ni cuenta de que estaba mutiado va pero que malo ni siquiera uno me escribe en el chat estás mutiado no se te escucha nada pero no publicas tu directo en los anuncios no pero los que están en el chat hay personas que están viendo mi directo y no me dicen nada por eso digo que malo que no dicen nada va gaby lista dice que sí inicia la cuenta daily o felix cualquier de los dos 3 2 1 ya vamos gaby tú puedes protégete gaby protégete va primer punto espera la gaby porfa ahí ya está ya va listo bien me encanta que guardo su respawn yo también voy a guardar mi respawn acá listo cuenten chicos otra vez gaby come estás bien 3 ok esperen dicen gaby estás recuperando vida porfa si pero ahora tienes que ir a pato vaya y te humilde o que quieres pescar ya vale empieza el segundo round 3, 2, 1 ya saquen vamos gaby sin miedo sin miedo al éxito ala 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 pégale pégale gaby dale gaby dale gaby es la persona mala es ese profesor desgraciado es el profesor desgraciado es el profesor que odias en la cola vengate vengate es la política que se llevó el dinero de las copias no no es verdad el idioma mío sáquese acá niña usted es para incentivar pues pero creo que era el último no no nunca no juicio 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 tu pegaste cuando estábamos en versus ni siquiera tienes por qué meterte ya nada de juicio tiene una flecha en la mano me metí a esta flecha y golpe compró una espada láser una mano contra una espada una espada láser una espada láser venga venga chale anda con la cola no se sabe qué pasó dale oye yo puedo suplantar a gaby es lo mismo no dale no dale no te tiene miedo se hizo se habló previamente de la re ay dios mío no entiendo por qué se me hizo para ahora del evento dios me están ya gaby la cuenta recupera vida recupera vida la idea la idea es que no riley puedes hacer la cuenta por favor si tu puedes gaby se alarga el tiempo chicos faltan 20 personas más para golpear todavía tercer round 3 2 1 va ala no no el ganso arreglo la parte le vamos a poner contra peli se va a poner contra peli así que chos no tiene estable en la mano no tiene estable en la mano el ganso en serio el ganso en serio ok come gaby no no tienes cargo no ya no como no ya no como no va gg bien jugado bien jugado bien jugado que rompiste tú tú no gaby lo que va a ver fue una favor belita por el caído eh gabriel contra tultu no 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 vamos Gabriel chicos cojan sus herramientas por favor tú también puedes tultu la dañada la pongo aquí si desean pueden cambiar de armadura como deseen no yo es que tengo la dañada la pongo acá o la tiro eh no ponla ponla voy a colgarla ahí voy a colgarla ahí si tiene hasta la mitad la podías seguir usando si si tiene hasta la mitad sigue usándola si tiene menos ya cambia yo tengo la primera no la no sé de cómo poner eh simplemente saca la autoinventaria principal autoinventaria propia y la pones o sea ponla en tu manito y lo pones nada más va tú tú dónde estás para darte carne tú te propone tu posición acá estás toma toma uno dos tres cuatro cinco seis siete no sé un mío y tu manzana toma que carne dale carne Gabriel dale no quédale Gabriel ¿dónde estás? acá a tu derecha va toma Gabriel Gabriel tú puedes listo a sus posiciones chicos lo demás por favor abstenga de meterse en el campo de pelea chicos de verdad por favor mira lo que ponen acá mira mi vela el ángel se va a poner a mostrarse ahí está chicos voy a meterse acá como el ángel mira tranquilito acá encerrado se cierra solito mira conoce sus sus defeitos y se cierra solito mira va chicos en 3 2 1 más pelea de Jedi en teoría pelea de Jedi son dos Jedi que saben a ver se muere primero ala ala corajones de ambos lados no puede tú tú ok no 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 el no no Sí, por favor Gabriel, por tu responde en la cama Voy a la roja Ah no, Tulto tengo tipear, ¿no? No, no puedo dar Ahora sí, en la azul ¿Quién se murió, Tulto? Gabriel en la azul, Tulto en la roja O como deseen Va, chicos, posiciones Uno, dos, tres Va, inicia Tú puedes Gabriel, dale duro Aló, aló, aló Vamos Vamos, Javier Lool Mató, lool, en la perliga Gabriel es fascinado por Tulto Va, uno a uno, ¿verdad? En teoría No, yo le gané dos veces ¿A que sí? No Va en 2-0, sí, va en 2-0 Ah, lool Bueno Ataca a Gabriel, pues Yo te espero Uno, dos, tres Tense, tercera ronda, chicos Recuerden que tienes manzana, chicos Gabriel se puso la manzana Elija a ganar, sí, o sí, Gabriel Por cierto, aprovecho este evento Para anunciar que Dieplen Se va a dar baneado del server Por falta de inactividad Muchachos, ya pasó una semana Bueno, será separado El mundo de Warlock Vamos, Gabriel Golpéalo Hasta que ya no pueda hacer más Chicos, y este enfrentamiento es clave Porque se determina Dancito, muévete ¿De dónde? Estoy tapando toda la visión Se determina bastante Que así tengas una espada roja Que tenga menos daño Puedes ganar a alguien Que tenga una espada más rota La habilidad es de pelea Más que de esto La inactividad es mi burro Ah, ¿verdad? Vato, sí Omega Creo que también debería ser separado de Warlock Hasta que Considere Omega Pero Omega no se conectó nunca Omega se conectó hace de un día atrás ¿Ah, sí? 23 testigos Ah, va, va Bueno, en todo caso El AES también se conectó en los primeros días Así que Bueno, ¿Quién mató? Va, Gabriel Lo, el Tulto lo arrasó 3-0 Dios mío Este chico viene con todo, ¿eh? ¿Cuál? Sí, ya le maté Eh, no, me mató ¿Cuál 3-0? Lo, ¿Voy 2-1? Vamos, bueno Fue muerto, su Va, última ronda Lagueado mucho, man Última ronda No, no, es que los nombres desaparecen Para tener vista panorámica ¿Dónde está Tulto? Muerto En el más allá Sí Ni modo Va 1, 2, 3 Renúen, chicos, la pelea Última ronda En el caso que gane Tulto Gabriel tiene que ganar Obligadamente para empatar Y forzar el último De hecho, hasta ahorita no había un 3-2, ¿eh? Los chicos van a sumar De 2-0 de amortones Hola, hola Vamos, Gabriel Tres expertos remontando Remontaste a Batu Remontaste a Félix Un 3-1 Un 2-1 Hola, hola El Tulto, mira El Tulto Como mantiene la presión Lool Lool 3-1, bien jugada Gabriel, diste lo mejor de ti Muy bien Bueno, yo dios Tocaría Niño contra Magda Pero ni Magda No están Así que Se suspende También ese versus La siguiente fila Tocaría Si es Niño contra Magda Brian Brian contra Ángel Pero también Eso pone ese versus Porque no está Brian Es de Consuelo Tocaría Gabi Contra Bato ¿Vuelo de Lack? ¿Vuelo de Lack? Sí, sí Gabi contra Bato Gabi contra Bato Sí, Gabi contra Bato ¡Vuelo de Lack! Qué estúpido De verdad, Gabi Bueno Y se prepara Gabriel contra Sonic No son enfrentados, ¿verdad? En teoría No Pele, ayúdame Me van a matar Y no tengo arma Gabi contra Bato A ver, chicos Cuidado Sentré una araña Ya no te persigui Pele, no me cuidaste Me tuviste mirada Gabi, ¿tienes caminita? ¿No se bebían? Mira lo que te tengo Gabi, ¿tienes caminita? Tengo una flor Se desconectó a la Gabi ¿El Bato? ¿Me canto ahí? ¿Cuántas? Estoy afuera Sí Pero Bato ¿Y cómo entra acá al server? ¿Y cómo entra al lobby? Está lindo, feo ¡Hala! Gabi, responde Me lleguen ahí Gabi Creo que no Véngase para acá, niño Toma tu manzana Toma tu manzana Yo tengo manzana ¿Quién es? Ah, dame, dame No, no, devuelve Solo te dije tener una, Bato Va, listo ¡Huy, y la Gabi! ¡Gabi! ¡Gabi, confía o no! ¡Fauna, ya estés bien! ¡Suéltame conmigo, perro! ¿No lo tienes? No Gaby Me dicen No conseguir Gaby, ¿estás aquí? Sí está en el chat, ¿no? Sí, sí está en el chat. No, no está en el chat. Sí está en el chat, pero está moteada. Gaby, ¿estás moteada, por si acaso? ¿Ya? Sí, ya. Sí, sino que... Dani, inicié una predicción. Gaby, ¿tienes manzana ahora para darte? Sí, le estoy pillada. Ayúdame. Inicié una predicción, Dani. Listo, Gaby. Creo que ahí estaría suficiente, ¿no? Gracias. Va. Entonces, Gaby, ¿me confirmas que estás bien? No me salió aquí. Sí, listo. ¿Va tú, listo? ¿Tiene el peste? Ok. Va. Sí, lo voy a hacer. Uno. Chicos, dejen estar por ahí, que ahí están las herramientas de los que se han guardado, por favor. No quiero que hayan pérdidas, ¿eh? Va tú, Gaby. No, no, no. Uno, dos, tres. Dale, le he mandado a la arena, por favor. Hola, 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 el vato. Hola, hola, hola. Vato, compasión. Ten compasión, vato. Vato, sin láser, vato, 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 sin láser, pero me firma. Habla como yo. Gaby, come. Gaby, pega, pega. Sámate, sácatel y pégale, así como... ¿Qué hace el vato? Gaby, come pa' curarte. Está haciendo sombra el vato, mira. Hala, mira. Vato, vato. A ver, eso es el new vato. De hecho, cabe recalcar que el mejor jugador de ataque, New, es parte de los hits, y el mejor jugador MVP de Clan Wars, es Llamid, que está en el lado de los Jays, así que, sería una buena pronosticación. Por favor, esa niña pirotécnica, piromaniaca, aún no acaba el evento, deja de usar los juguetes. Oye, ¿qué te hago? Estoy animándote. No, no está en creativo, ¿verdad? No está en... fácil de comer. Sí. Eh, no, usted no tiene por qué está en creativo, solamente yo, nomás. No, 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 me refería a el cocinio. Ah, no, no. Lo... Lo... Se acabó todavía, ¿verdad? Y la Gabina, guarda su respawn. Y la Gabina, guarda su respawn. Chis, chis, chis. Ja, 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 ja. Chicos, están listos? ¿Cabi, está lista? Hey, ¿qué hacen acá? Yo ni vista, ¿no? A ver, ángel, ya le, por favor, súbanse. Ángel. Ángel. ¿Por qué me saltan? No hay detalles. Ángel Vaya, vaya a su caula Ya Uno, dos, tres Tú puedes, Gabi ¿Cómo has llegado hasta allá? De todo, tú tienes arte Bájate, te vas a bajar Vas a bajar Bajas Ya, está, muy bien No sé cómo ahí vas, ahí arriba a treparse Mira, eché un park por ahí entre las cestas Ah, la, la se están midiendo, eh Pelea de un año A ver, la siguiente pelea se va preparando Te abrí contra Sonics En teoría No, Gabi, el lag es muy intenso en ti Muchachos, el lag está con ustedes Y que el lag los acompañe Literal, el vato tiene más lag que la Gabi Según esto Una barrita menos Mira, ese Vision quiere volar Lo, se aventó el Vision Ese Vision, míralo Se nota la lag No está ni cerca Como que se pegan De los dos, sí El lag Oh, LOL Nioh, por favor, abandone el área ¿Cómo? ¿Cómo llegó eso? Nioh, 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 abandone el área Nioh, por favor, abandone el área de pelea La fuerza está con ellos, literal El lag, ese nioh, no tiene la fuerza, tiene el lag Ya, ahora sí, libera a los dragones Que se los ponteen LOL ¿Habís ese golpe de vato a la Gabi? Qué golpes más faltos, eh Sí Oye, oye, oye Bato, por qué No sé cómo aparecía ahí Yo estaba con Va Uno, dos, tres Gabriel, aprovecha Está delimitado el bato Uno, dos, tres, ya Inicia ¡Dol! Gabriel, Gaby, eso es su manzana. Fíjese el instinto de la Gaby. ¡Cógelo, cógale y quítaselo! Vale por si acaso hacer eso, por su normalidad. Gaby, comete la más panadura. ¿Ya se la comió ya? ¡Lol! ¿No ves que está con las burbujitas ahí? El Batu también se comió, eh. Así que está débil. ¡Lol! El ganador, el Batu. 3-0. Va. Eh... Salista, por favor. Gabriel contra Sonic. Vamos, Gabriel. Gabriel. ¡Hola! Miren, Gabriel. Gabriel, ponte la armadura. Dice que aquí está con tu skin de... Y Sonic, ¿dónde está Sonic? Aquí está Sonic. Sonic, despierta. Sonic. Sonic. Sin armadura se está bien mejor, eh. Sonic. Sonic. El casco no me hace justicia. Sonic. Va, a tu sitio, Sonic. Aunque estarías están al revés, están al revés, están al revés. Gabriel ve a tu sitio, al otro lado. Gabriel es Jedi y él es Sith. Va. Les falta... A ver. Toma tu manzana, Gabriel. Y toma tu manzana, Gabriel. ¿Tienen comida los dos? Sí. ¿Tienen comida? Toma tres. Toma tres. Y toma tres. Ya que no hablan. Empieza en tres. Dos. Uno. Va. Pelea, chicos. Pelea. Oooo. Midecele. Midecele la suz. Midecele. Midecele la suz. Ouch. Loool Va, va, primer punto para Sonic 3, 2, 1, chicos, va, ataquense Primer punto para Sonic Sonic es todo agresivo, eh Voy a subir Loool ¿Dónde está Sonic? Vamos, jambián, tú puedes Listo chicos, 3, 2, 1, inicien, van 1 a 1. Ouch, ouch, miren ese odio, miren ese odio, miren ese odio. Sonics 2, Gabriel 1, 3, 2, 1, va, Gabriel puedes empatar, tienes que empatar Gabriel, tu puedes, esta débil, ouch, 2 críticos ricos, 3 críticos ricos, 4 críticos ricos, 5, lol, como es que no le ha dado esos golpes Gabriel, no, gg, gg Gabriel, yo tampoco entendí como le ha dado esos golpes Gabriel. Gabriel, no sé ni idea, yo tampoco entendí como le ha dado esos golpes, 1, 3, va, eh, pasaríamos ahora, a ver, ya está, ya está, Lami contra Magda, ya está, Batu contra Magda, pero no está, Magda no está, tocaría en otra ronda, eh, Tulto contra Ángel, no, ya enfrentaron, ¿no? Sonics contra Ángel, lol, pero Sonics ya peleó, ¿no? Sonics contra Ángel, chicos, Sonics contra Ángel, y luego se va listando Batu, que va a plan contra mí, Sonics contra Ángel, Sonics. Sonics. Ángel, despierta. Ángel, ay, le eche agua, Ángel, toma, Sonics, te doy tu manzana, y un poquito más de comida. Ángel, te toca a ti, Ángel, ve, Ángel, te toca a ti, Ángel, ve. Ángel, te toca contra Sonics, y de hecho creo que sería la penúltima fecha, eh, a ver, Ángel 1, Ángel 2, Ángel 3, Ángel 4, sí, es su penúltima fecha. Ángel, tomá. ahí está bien listo chicos luego se prepara para apelar contra mi Feli Feli Feli, después modificamos el lobby Feli 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 Feli, no le hagas eso va a apelar contra mi Feli, libera la Feli ay dios mio ya chicos 3, 2, 1 va inicie de hecho creo que es duelo duelo de puntajes altos porque si mal no me equivoco uno ha ganado sus respectivos combates ah no ángel creo que tiene uno en contra uno menos los resultados de las peleas de hoy van a ser publicadas en la medianoche y cabe resaltar que faltan algún puntajes de de darse así pelea que darse así que pueden variar los puntajes el día de mañana ok lo están matando yo creo que los dos tanques serán de alma miralo al sonyx miralo al sonyx miralo al sonyx miralo al sonyx va 3, 2, 1 sonistas bien ya 3, 2, 1 va inicie vamos ángel empátale tu puedes al sonyx y y y y y y y y mi música no se escucha no bien ahí sonidos wow 2-0 personas que le está obligado a ganar esa ronda tiene su manzana recuerden chicos en tres dos uno va a su vaso el ángel se comió su manzana y no no hola 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 2-1 bien ahí ángel no 3-0 no sí 3-0 no a ver chicos el taz el taz que dice 3-0 sí 3-0 3-0 3-0 sí 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 3-0 3-0 bien jugado bien jugado 3-0 a favor de sonics va y ahora se prepara va tú contra mí feli me apoyas con el tema de los los estos un balde feliz en el manzana muy muy tienen comida los dos yo sí no no tengo nada yo tengo nada todo lo eliminan para el pelear es suficiente el humor feli dame dame la manzana feli y la comida ala elaje es intenso todo va vato la manzana va me encanta va tu espada es especial para ti vato te voy a tomar hay que cuenta pero yo no puedo contar vamos 3 2 1 madre vamos vato esta oportunidad de cazar un pato así que team bata pato no? team bata pato no? No ¿Tienes matapatos o no? ¿Cómo voy a bailar si no estoy? Por tu espalda, vato No, si no, si no, si no ¿Estás adelante, tío? No, por tu espalda, vato No, en el juego estoy adelante ¡Hice la Force Illusion! Va, vato, respanea, el vato no respanea Estoy grabando Estoy grabando, todo lo estoy grabando para el TAS ¿Puedes trasciar a la vato ya? Eh, esa es tarea tuya, Feli Yo no estoy como... Estoy participando Ah, vale Se desconectó y ya se conectó Si Se la... Mirá, mirá a la Daily con el... Con el... Con el Vision ahí coqueteándole Vato, despierta ¿Pero estás aquí? Tío No, porque... Se fue al inframundo No, estamos caminando, eh Ya estoy, ya estoy Va, va Cuenta, Feli Tres... Dos... Tres... 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 Un arco, un percatrón Sabe tu peor mayoría, vato Deja de darte vuelta, me marea A pesar de que tenía uno de vida, nunca dejó de perseguirme Me encantó eso Va Ya está Falta uno más Ya aprendió, ya está Listo, cuando quieran, cuenten Miganos más y surjan de una vida Súperen, súperen Súperen, súperen No, pero hay un cubo encerrado ¡Feli! ¿No? Si está en un cubo No hay ningún cubo Cuando quieran Cuenta Feli Ya empezó Ya empezó, ya empezó, ya empezó Loool Este vato quiere puro pelea Hoy no va a pelear Hoy no va a pelear ¡Gracias! 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 Y es aquel Y ese que me atacó el pajarraco Ese cochino ahí Va Eh Ahora tocaría El versus Entre Entre A ver Feli golas Feli golas Contra 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 Brian, creo Sí, pero Brian no está Sí Feli, ese es tu último duelo Va a quedar pendiente No Películas por Brian Y Para rematar acá Sería Bueno, Batu conmigo Ya hubo Loan beat con Magda, creo que ya se llevó a cabo Sí Loan beat con Gaby Pero no está ¿Verdad? Uh-huh Claro Va, acá tocaría Entonces el duelo entre Niu con De hecho, el Niu no ha peleado Me saltó a mucha pelea del Niu, ¿no? Ah, no, el Niu está en mi equipo En mi En la otra vez, toquete el arma Niu con... Con... Sí, ya abrió hace rato el server Ya lleva una semana abierto Sí Niu con Magda Niu con Batu Niu con Gaby Niu conmigo En teoría Es lo que me sale Niu conmigo Niu, ¿estás ahí? Niu ¿Alguien me localiza al Niu? No sé Niu ¿Qué pasa? ¿Oye estás perro? Espera, espera Para el Niu si estamos a traer esto Así parece... Así parece, Seba. Muchos ratos para el PC. Para venir a ser humano como mamá. Va. Feli y la manzana. Pinche niño. En realidad luego me toca la mina a mí contra el Lugo, así que... Ni contra Magda también falta. Va, Niall. Niall, que ganes mejor, Niall. Ya, tres. Dos. Uno, ahora. Uno, uno, uno. Oló, oló, oló. Quién gana, quién gana. Niño gana. ¡Lo! Se ha cagado una, se ha cagado una, se ha cagado una. Inicia, 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 inicia. Inicia, 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 inicia. Inicia, 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 inicia. Inicia, Feli. Ah, chingar, Feli. Hasta que inicie, Feli. Jajaja. Me da. No manches. Vamos, Inicia, 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 inicia. ¿Cuántas vidas tiene? ¿Cuántas vidas tiene? ¡No manches! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Falta uno más? ¿Quedo uno más? ¿No, no? No, tres rondas, entera ya, no, tres rondas, sí, 3-0 GG, bien jugado ¿Cuántas vidas tenías de nido? ¡Dios! Estoy de nido haciendo hacks No, es que alguien me da la espada como loco, ni siquiera respetaba el tiempo del crítico ¡Va! ¡Va! Y creo que me faltaría del otro equipo A ver, está Gabriel con Brian ¡Va! 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 Ya cerró Sonics Ya cerró Sonics con Feli Sonics con Brian Sonics con Gabriel Sonics con Ángel Sonics con Tulto No hay, ¿verdad? Sonics con Tulto No, Sonics con Tulto Sonics con Tulto No, es que Sonics y Neo no están en la misma tabla Sonics y Tulto Tulto quiere carne, va a tomar carne ¿Pero Zeba están en el Discord? Está toda la información Va Sonics Todas esas Sonics Sonics, ¿por qué tienen manzana? Chicos, el tema de la manzana La voy a estar observando, porque hay algunos que tienen manzana Ya Recuerden por favor consumir su manzana O en todo caso avisar que ya tienen la manzana Puesta Va, ¿todo listo Sonics? Confirme con tu cabeza Tú ya tienes la manzana, ¿cierto? Sí, tú ya tienes la manzana ¿Todo listo Sulto? ¿Sulto? Sí, va 3, 2, 1, inicie Ok Ese duelo Ok Ok No, 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 es muy difícil decir esto No te hagas listed a lo mismo Hay muy difíciles El cat si mi bienvenida al día de hoy, oh, 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 bien ahí, Sonics ¿Tú respondes acá? Bienvenida al día de hoy Si, yo estoy vivo Por eso, Sonics, ¿te respondes acá? Va ¿Está todo listo? Sonics Va, tres, dos, uno, va Se va, después del evento te lo paso No, mira Oye, el spam creo que es la fortaleza de este evento ¿Y en ahí, Sonics? ¿Y en ahí, Sonics? No, estoy acá en mi casa Es que con las cohetitas me va lag Sí, chicos, por favor, dejen de responear Por eso te estoy diciendo, ven, no hacen caso ustedes Dejen de responear a esto, cosas que no van a caer en el mundo más Va Tres, dos, uno, tres, dos, uno, va Feli, por eso yo cerré la parte de allá, mira Las abiertas están que se trepan por ahí Feli Feli ¿Ves? ¿Ves? Chiéralo, porfa Olo, 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 olo ¡Uy! Sonics, era para que cambies tu casco, creo, hijo ¿Va? Va 2, 1 Sonics, cambia tu casco Sonics, cambia tu casco Rápido, por favor Sonics Si deseas, si deseas cambiar una vez la armadura Con la que está ahí en las cestas Yo igual cambio porque ya estaba casi rota Inicia, ¿eh? ¡Lol! 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 ¿3-1, no? ¿O 2-2? Sí, sí. ¿3-1, no? ¡Bien jugado, Sonic! ¡Bien jugado! ¡No, 2-2 o 3-1! ¿2-2? ¿2-2? ¿3-1, no? ¿3-1, no? ¿3-1, no? ¿2-2? Sí, 2-2, sí, 2-2. ¡Wow! Primera partida que se va a definir con un 3-2, ¿eh? Ya de por sí, ambos, ambos tienen un punto. Simplemente el ganador va a sumar uno más. Tultu, por favor, te voy a tepear. De hecho, como para cerrar el evento, me gusta que ambos hayan tenido, este... hayan llegado a 2-2. Va, acabo uno a su lado. Pero, wey, los zombies no te hacen nada. 3... A ver, voy a matarlo, ¿ya? Pero es que no puedo... Ya, inicia 3-2-1, inicia. Voy a matarlo. No hay zombies, no hay zombies acá. Son debajo de la tierra. Primero versus que se va a definir, que es un 3-2. ¡Loooooo! Y el ganador es... y... ¡Löl! ¡LOL! ¡Lol! ¡Sonic! Bien jugadores... Igual, bien jugadores, el primero en llegar a 3-2, este... Sonic Tultu. chan va en teoría y a ver si es confirmar lo que podemos dar por finalizar la primera etapa a ver yo tengo una dos tres cuatro no me falta una contra quien a magda no está y blambi no está mío tiene dos partidas si no por gaby ni por vato ni formada ni con garcito y ni un por lambi creo que están todos el batu tiene su partida con el ámbito pendiente jugó con el niño jugó con la jugó conmigo y jugó con otro como con una estación de peleas a verdad falto en frente con marcas para listo va y en el tema de la otra tabla creo que no fue tenido un enfrentamiento gabriel ya tuvo sus cinco enfrentamientos dos tres cuatro o bueno le falta contra brian pero ya no está no me falta contra uno pero también tiene contra brian gabriel tiene contra brian y contra feligolas 3 4 5 5 felix tiene contra sonidos feliz tiene contra galerías 2 3 4 contra brian ángel ryan y ángel contra quien más te falta feliz ryan y ángel sonidos gabriel contra tultú felix pelea contra tultú no 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 feria contra tultú para cerrar la fecha del día de hoy un bala creo que sí porque todo lo más que retiene contra tultú que te falta tultú en tu comida verdad sí y la manzana también y yo estoy listo chicos en tres dos uno va tú no ya le podía dar por favor y oh nos vamos no 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 nuestro y Esa pelea wey Lord Pobre Feli Perdóname Feli Lo tengo que hacer Va chicos 3, 2, 1, retomen 15 disparado en el medio Más a tener ese Sony por primera vez Sonizale ahí Sony Va ¡Suscríbete al canal! Estoy yendo para devolver Gracias ¡Lol! 2-0 3-2-1 Va Feli, inicia Ahorita que está débil ¡Atácalo! ¡Come tu manzanita! Dale con la silla Feli, que no se te corra ¡Mira! Sin seguida Feli, sin seguida ¡Ahí lo agarramos! ¡Ya dale putazo! ¡Lol! Chicos, mañana De igual manera a esta misma hora Se estará dando los versos restantes Por favor, traten de Estar presentes Para finalizar el día de mañana Y así el día 27 Está iniciando la temporada Bueno, la recta final de este evento No no No, no No No, no ¡Dios qué spammers! Están muchos de unos spammers de mi ¡Viva el spam! ¡Ni me comí la manzana! No manches El YouTube pelea como el Como el nido, güey, te spamea lo enfermo Me he dado cuenta, güey Va, 3-0 Ya vi que la técnica de cubrirse no funciona O sea, sí sirve, pero te van a seguir spameando como locos Es el tema Va, chicos, los enfrentamientos se han dado el día de hoy Hay algunos enfrentamientos que han quedado pendientes para todos Tanto porque falta el tema de mi En el grupo 1 Luambit y Y Magda Y en el grupo 2, Brian El día de mañana, a esta misma hora Se estarán haciendo efectivos esos resultados Igual el día de hoy voy a publicar la tabla de posiciones con resultados ya hechos Porque algunos creo que ya están clasificados por los resultados de hoy día Igual con la cantidad de partidas pendientes que le faltan a cada uno Va, por favor, me devuelven todos Por favor, la armadura Por favor, la armadura toditos En el inventario, por favor Para poder dar por finalizado la primera fase del evento Todos, por favor, me devuelven su armadura Ay, estoy... Te devuelvo la manzanada, ¿verdad? Eh... Si quieren, quédensela Eh... La comida también Pero la armadura, por favor, sí toditos Por favor, regresenla a sus restos Quiero ver que todo esté vacío Sonics, por favor, Sonics Sonics, ¿estás ahí? Río, hijo Vale, lo de acá ya está bien Falta un casquito, por favor, ese casquito Sonics, ¿estás tú acá, creo? Recuerda que... Recuerda que también se... Algunos cascos se rompieron Ah, verdad Sonics Sonics No, no, le pegué y sacó esa espada en primer ítem Sonics Ya, no, ya te la comida si quieres Sonics, este... Regresa tu espada Tu uniforme, por favor, ahí Sonics Sonics Al... Por favor, cuélgala ahí Sí, creo que solo falta el tuyo, creo, en teoría El anca ya devolvió Sí, falta el tuyo nada más, Sonics Va, listo, chicos Entonces, así quedamos, muchachos Gracias por participar de esta primera parte De la recta de Warland ¿Y se me puede ser visible de nuevo? Sí Un momento Eh... Va a morir, creo, ¿ah? ¿Cómo se dónde está? Va Eh... Gracias por haber participado de esta primera parte Dentro de unos momentos voy a publicar resultados Hasta aquí Cerramos por el día de hoy El evento Jedi Order Y nada Esperen los resultados Ángel, toma tu cosita de acá Eh... Ahí sale, me lo devuelves, Ángel, por favor O quédatelo, quédatelo Simplemente Mañana todavía tienes enfrentamientos restantes Cuando finalice Clan Wars Eh... Me lo das Cuando finalice... Perdón Jedi Order Me equivoco, oye, pinta Va, dice falta un pantalón No importa, Sony Porque hay algunas cosas que se han roto Así que no te preocupes Va Va, chicos Sean libres Vuelvan a Warland Disfruten de Warland 2 Y gracias por su participación Esperen los resultados En los próximos minutos Gracias, chicos Va, me voy a streamer Los streamers que desean acompañarme Son bienvenidos Gracias a todos Ah, güey Va A todos los que estén viendo Eh, chicos Hoy día ha sido los resultados Voy a repetir los resultados Para personas que no han estado O recién se han conectado O quizá lo vean en retransmisión Los resultados quedan así En el... En la tabla 1 Los resultados Gabi perdió contra New 3-0 Eh... El enfrentamiento entre Gabi Contra mi persona Eh... Le gané 3-0 El enfrentamiento entre Gabi Y Batu perdió 3-0 El enfrentamiento entre Batu Y Gansito Eh... Yo gané 3-0 El enfrentamiento entre New Y Gansito Eh... Ganó New 3-0 Y... El enfrentamiento Esos son los únicos Los enfrentamientos Que se han dado Hasta el momento De día de hoy Faltan muchas partidas Porque en el tema De mi primer grupo Faltó Magda Y lo habito Así que faltan muchas partidas Pero creo que la tabla 2 Está mucho más clara En los resultados Ya que solo faltó Un integrante Y los resultados Son los siguientes Feligolas contra Sonics Felip perdió 3-1 Tultú contra Ángel Ganó Tultú A Ángel 3-1 Eh... Feligolas Perdió contra Gabriel 3-1 Eh... New contra... Oye... Que es otra partida LOL Feligolas contra Ángel Perdió Feligolas 3-1 Gabriel contra Tultú Ganó Tultú 3-1 A Gabriel El enfrentamiento Entre Gabriel contra Sonics Perdió Gabriel 3-1 Entre Sonics Eh... El enfrentamiento Entre Sonics Contra Ángel Sonics le ganó 3-0 A Ángel En el enfrentamiento Entre Sonics Y Tultú Fue el único Enfrentamiento Que terminó 3-2 A favor de Sonics Y por último El enfrentamiento Entre Tultú Contra Feligolas Que terminó 3-0 A favor de Tultú Si mal no me equivoco En la segunda tabla Ya se pueden dar Los clasificados Eh... Faltaría simplemente La última fecha Contra Brian Y... En la tabla 1 Pues faltaría Los enfrentamientos Contra Magda Y Luambit Los resultados Los estaré publicando El día de mañana Anunciando la tabla oficial Les enseñaré la imagen Pero los chicos Que estén presentes Acá en el stream O que deciden ver Los resultados Hoy día mismo A las 12 de la noche En el Discord Va a estar publicado Va Sin nada más Que decirles chicos Yo me despido La verdad estoy muy cansadito Duró bastante El mini evento Espero que sea divertido Gracias a las personas Que estuvieron aquí Gracias a los que vieron el director Gracias a los que dejaron Su me gusta Y como siempre les digo Se me cuidan muchísimo Los quiero Los aprecio un montón Por estar aquí Y... Nada Se me cuidan Protéjense Cuídense Comen agua No sé qué más Y... Intentaré todo lo posible Para mañana Poder la cámara O ya no la puse Pero porque Como les dije La luz me mata Los ojos Pero va Sin más que prellame Se me cuidan muchísimo Los quiero Chau 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 Magno me dice ahora Creo que llegó tarde Si Te llegó tarde Chicos Nos despedimos Chau Chau